Muchas gracias al Honorable Consejo Municipal por traer una sesión del Consejo a este espacio. Muchas gracias, Concejal Claudia Mariel, como Presidenta del Honorable Consejo Municipal. Ha hecho todo lo pertinente para que hoy podamos estar en este sitio, en este espacio, compartiendo con cada uno de los concejales. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Invituluá, que hoy también nos está acompañando en esta sesión descentralizada, en cabeza del morente Alvarado Sánchez. Desde acá un saludo también muy especial para el arquitecto Rodolfo Ramírez, que se encuentra en todo el proceso de empalme para entregar con suma precaución, ultimando los detalles para que la nueva gerencia y el equipo de Invituluá pueda seguir avanzando en cada una de las acciones que en cabeza de él estuvieron hasta el 30 de septiembre, hasta el 1 de octubre. Les agradecemos a Rodolfo Ramírez que nos está acompañando, que sigue siendo una persona cercana a nosotros, que nos sigue acompañando en todos estos procesos. A todo el equipo de Invituluá, ingenieros, arquitectos, el personal administrativo. Le agradecemos también mucho a los periodistas que hoy están haciendo el cubrimiento de esta sesión descentralizada en esta construcción, en las instalaciones de lo que va a ser el nuevo terminal de transporte de Invituluá. Una obra magnífica, pero que además es una obra que no solamente ha tenido la iniciativa del sector público, de la administración municipal y de Invituluá, sino que también es una obra fruto del trabajo, del tesón, de la tenacidad de la gente que hace parte de este proyecto. Esta es una obra que viene haciéndose directamente por Invituluá, a través del sistema de administración directa, que permite generar una reducción en costos tal vez superior al 35 o al 40% de lo que podría costar esta obra. Que ese es uno de los detalles más importantes que nosotros hoy le podemos decir a la ciudadanía turueña, que tiene un impacto muy grande, sobre todo porque se genera una reducción importantísima del valor final de la inversión que se determina para la construcción del nuevo terminal de transportes. La construcción de ese terminal, como decía ahora los medios, tiene un impacto además en el sector, porque cuando se...